Corría la mañana del 23 de junio de 1998, cuando todo Brasil se quedó en seco para despedirse de uno de sus intérpretes más populares tras varias semanas de incertidumbre en las que incluso se realizaron misas por su pronta recuperación. Después de conocerse la noticia, las multitudes se reunieron en las calles para rendir homenaje al artista. Su vigilia se llevó a cabo en el Palacio 9 de Julio, el edificio de la Asamblea Estatal de Sao Paulo, donde su cuerpo fue visto por una multitud de al menos 20.000 personas durante 10 horas. Familiares, fanáticos y amigos lloraban, rezaban y cantaban algunos de los éxitos que durante su trayectoria musical había alcanzado junto a su hermano, conocido como Leonardo, quien llegaría al funeral horas después tras culminar una de sus presentaciones y ser informado de la tragedia. Al entrar al recinto inmediatamente caminó hacia el ataúd, donde se inclinó y comenzó a llorar desconsoladamente. Dejaría un rosario sobre el pecho de su hermano y tras rezar se uniría a sus padres y sus otros seis hermanos. Ya entradas las horas de la tarde, su ataúd sería trasladado del Palacio a la Catedral de Sao Paulo, en la que lo esperaban alrededor de 60.000 personas para llevar a cabo su funeral. En el camino las calles estaban llenas de gente que se habían reunido para rendir homenaje, lo que sorprendió incluso a medios locales, debido a que realmente el cantautor no contaba con tanto reconocimiento en las grandes ciudades del país, ya que su género musical era ordinario del interior del centro sur rural de Brasil, conocidas como las zonas campestres. Y así, aunque para muchos se trataba de un cantante cualquiera de música local, la realidad es que su música era apreciada y ampliamente recordada. Prueba de ello sería que a la ceremonia también asistirían celebridades y políticos, hasta el gobernador del estado de Sao Paulo, Mario Covas, haría acto de presencia. Todo esto en medio de fechas decisivas de la Copa del Mundo del Fútbol de 1998, que mantenía emocionado a todo Brasil, pero el impacto que generó la partida de Leandro incluso cortaría la señal de los juegos que se disputaban para hacer cobertura en vivo del evento fúnebre. Leandro no ganó la batalla contra la muerte, pero para nosotros se convirtió en un héroe nacional. Fue una de las frases que dejaría el presentador Gilberto Barros, dejando de lado cualquier tipo de comentario deportivo para narrar el evento que realmente mantenía paralizado al país. Dicho esto, ahí no terminaría todo. La transmisión televisiva continuaría al día siguiente, pues pasadas las 7 de la noche, el cuerpo del cantante fue transportado por un camión de bomberos en que el ataúd fue cubierto con la bandera brasileña para después viajar en avión hacia su estado natal, Goiás, donde habían decretado duelo oficial durante tres días y sería recibido por 3.500 policías militares, además de brigadas del Departamento de Bomberos y la Secretaría de Salud del Estado, que fueron desplegados desde horas de la tarde para brindar seguridad y contener a las cientos de personas que se acercaron al gimnasio Río Vermeño para dar lugar a un segundo funeral el 24 de junio de 1998. Finalmente, tras su última despedida, cerca de 100.000 personas, incluyendo al vicepresidente Marco Maciel en representación del presidente Fernando Enrique Cardoso, siguieron el cuerpo del cantante al cementerio Jardín Las Palmeiras para su entierro. De esta forma, le darían el adiós a Leandro, tras dos largos meses en los que estuvo luchando por su vida en busca de un milagro que detuviera su rápido deterioro. Y es que desde el 19 de abril el intérprete había estado padeciendo de fuertes síntomas después de que en un día de pesca en su finca en el estado de Tocantins sintiera una fuerte punzada que lo hizo perder la caña y lo dejaría unos minutos paralizado del dolor. Cuando logró recomponerse, manejó hasta el hospital para pedir ayuda. Rápidamente sería ingresado y los resultados de sus exámenes darían un raro diagnóstico. El cantante tenía un tumor torácico gigante, también conocido como el tumor de Askin, el cual indicaba la presencia de un avanzado cáncer de pulmón. Según sus médicos, solo le quedaban tres semanas de vida, pero él estaba aferrado a seguir luchando. Estaba por sacar un disco junto a su hermano y no hacía más que cantar la que sería una de sus últimas canciones y, según él, su favorita, un soñador. Tema que parecía recitar una premonición. No sé a dónde voy. Puede que no llegue a nada. Mi vida sigue al sol en el horizonte de esta carretera. Recitaba en la cama del hospital mientras recuperaba sus fuerzas para trasladarse y someterse a tratamientos que le dieran alguna esperanza. Así llegaría el 28 de abril de 1998 a los Estados Unidos, donde sería internado en el hospital John Hopkins de Baltimore para someterse a una biopsia que confirmaría la gravedad de su padecimiento, lo que lo llevó a iniciar un agresivo tratamiento con sesiones de quimioterapia que lo debilitaban. Voy a luchar, aunque tenga un 1% de posibilidades de vivir, dijo en una oportunidad. A las semanas regresaría a Brasil, aunque no abandonaría sus cuidados. Sería visto por última vez el 10 de junio en el balcón de su departamento en Sao Paulo, celebrando la victoria de la selección brasilera sobre Escocia en el mundial. El cantante que amaba vestirse bien y sonreír, si bien se mostraba feliz, se podía ver su radical cambio físico debido a la quimioterapia. Para entonces, ya estaba totalmente calvo. Esta imagen conmovió a todo el país y alarmó a fanáticos de otras partes del mundo. Ese sería el día en el que realmente se confirmaría la gravedad de su situación. Incluso el entonces presidente de Brasil llamó a la familia del cantante para desearles su pronta recuperación y apoyarlos en lo que fuese necesario. Tras esto, Leandro ingresaría de urgencia al hospital de Sao Luis el 15 de junio después de que su mucama lo encontrara tirado en la cocina. Había sufrido un infarto. Desde esa fecha, grandes grupos de admiradores acudirían a las afueras del hospital mostrando su apoyo. Sin embargo, la dolorosa noticia no fue nada hasta el último momento, ya que la madrugada del 23 de junio su hermano se encontraba haciendo un espectáculo en la ciudad de Caldas, de Sipó, y la familia quiso evitar que él se enterara por la radio o la televisión. Motivo por el que esperaron a que Leonardo terminara su presentación. Mientras tanto, la noticia comenzó a ser un secreto a voces. Reporteros que esperaban declaraciones en la entrada del hospital se mostraban perturbados y algunos comenzaron a llorar. Un sentimiento que sería trasladado a varios de los fans que también permanecían en el lugar. Tal sería la conmoción que el departamento de sistema diario cerró las calles de acceso al hospital. La incertidumbre terminaría alrededor de las 2.30 de la mañana, cuando fue presentado el último boletín médico. Leandro, del popular dúo musical Leonardo y Leandro, perdería la vida a sus 36 años a causa de un tumor torácico gigante que comprimió buena parte de sus estructuras vitales ubicadas en el pecho, como el corazón, los pulmones y los vasos, dejando huérfanos a tres hijos, producto de su segundo matrimonio con la exmodelo Andrea Mota, de quien se había separado apenas semanas antes de conocer su terrible diagnóstico. Tiago, de 13 años, Leandra, de 3 y Leandro, de 5 meses, no pudieron crecer con el cariño y la voz con la que su padre habría encantado a miles de personas en todo el mundo, dejando un legado en la cultura brasilera y una huella imborrable en cada una de las personas que lo conocieron. No obstante, hace falta repasar esas pequeñas partes de su vida, que así como lo llevaron al éxito, lo convertirían en todo un ídolo nacional que, a pesar de su corta carrera, demostró el talento y la personalidad necesaria para ser reconocido como un gran artista y persona. Originario de Guania, Goyas, Brasil, Luis José Costa nacería un 15 de agosto de 1961. En una familia de bajos recursos, su padre trabajaba cultivando tomates y tanto Luis como el resto de sus siete hermanos ayudaban en las labores, pero sería él quien comenzó a interesarse en la música desde su adolescencia, cantando y tocando la guitarra. Dicho esto, debido a la mala situación económica que vivía su familia, no pudo dedicarse únicamente a su talento, por lo que su primer trabajo formal sería en el mercado, aunque en sus ratos libres continuó desarrollando sus dotes musicales hasta que llegó a ser vocalista de Os Dominantes, un grupo musical que versionaban canciones de The Beatles y Roberto Carlos. Así funcionaría en el ámbito musical de su localidad, lo que lo llevó a querer formar su propio grupo junto a su hermano más cercano, Emival. Aunque artísticamente adoptarían el nombre de Leonardo y Leandro, juntos comenzarían dando presentaciones en pequeños eventos hasta que participaron de un concurso de televisión en el que ganarían el dinero necesario para ellos mismos invertir en la grabación de su primer disco. Dejarían su vida en el campo para perseguir sus sueños. Trasladándose a la ciudad de Sao Paulo, donde si bien su álbum no alcanzó el éxito deseado, llegaría a manos de una discográfica que los contrató para grabar sus próximos dos discos, con los que comenzaron a ser escuchados en radios locales. No sería hasta 1989 que conquistaría en el mercado nacional, pero su éxito superaría sus propias expectativas entradas la década de los 90, cuando lanzaron su primer disco totalmente en español, el cual vendió hasta 3 millones de copias en todo el mundo. Uno de los temas más populares del disco fue Piensa en mí, canción que así como incrementó su fama en Estados Unidos, varios países de Latinoamérica incluso en Europa, también con el paso de los años ha causado polémica, debido a que fue originalmente compuesta por Douglas Mayo, José Ribeiro y Mario Suárez para el género Riggi con el nombre de Con Destino a la Felicidad. Compositores que aunque fueron recompensados con un disco de oro y la popularidad de grabar sus propios discos, esto ocurriría muchos años después de la fama que consiguió la canción y no sería gracias a los hermanos Costa, pues según cuenta Mario Suárez, este habría permitido que Leandro y Leonardo usaran su canción con la promesa de que se le darían las regalías y de que se impulsaría su carrera musical. Sin embargo, esto nunca sucedió y en el 2019 Leonardo terminó demandando por derechos de autor debido al caso, cuando se rompió la amistad entre él y Suárez. Y a pesar de que también hubo demandas por parte de las discográficas involucradas, éstas no han finalizado debido a que el compositor se declaró una persona pobre, asegurando que lo que había recibido por parte de Leonardo a lo largo de los años habría sido una miseria. De cualquier forma, el éxito de los hermanos continuaría en aquella época y no se limitó solo a la música, también se convirtieron en un fenómeno de la televisión brasileña, apareciendo en varios programas. Cuando Leandro enfermó, seguían muy activos y demandados, haciendo dos shows a la semana y cobrando un mínimo de 45 mil dólares por presentación. Y con dos CDs de Lo Mejor en Español, estaban listos para conquistar por completo a América Latina. Pero su disco El Soñador sería el último presentado como dúo, y fue lanzado apenas semanas después del fallecimiento de Leandro. El álbum alcanzaría un gran éxito y las ganancias fueron donadas a instituciones dedicadas a la lucha contra el cáncer. Por su parte, Leonardo continuaría su carrera como solista, pero hasta el día de hoy es claro que su fama continúa gracias a ese increíble dúo que fundó con Leandro y por el que siguen siendo recordados como una de las duplas más icónicas y exitosas de la música brasileña, con un legado que seguirá viviendo en la memoria de sus fanáticos y en la historia de la música latinoamericana.